No me quiero, no me explico, si no me lo quiero amar No me lo contesto que no tengo que dar Si no lo veo en silencio No sé de la verdad No me lo salgo en tu papá, no sé de tu ver No me lo faltará, no me lo quiero amar No sé de la verdad Qué no lo bakayım para mi ser No me lo siento 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 De qué happy Te toca Teabyом No me lo siento Ch Fingernappen No me lo siento Gracias.